Quien remara mi alma con un chelote de una dama, Juana Caramba, dentro de un bote de bailar a mi niña, la pelicona hace buen chelote caramba su regalona Arranca, 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 arranca arranca palomito colado, arranca arranca, 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 arranca arranca palomito colado, arranca y tocar a vivo, tu guitarrita y el favor al pan a mi vida, que maravilla por tu culpa tengo los ojos tristes y el corazón lleno mi vida de cicatrices Marranca, arranca, arranca marranca palomito colado, maravilla arranca, 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 arranca arranca palomito colado, maravilla Marranca, arranca, arranca, arranca esa pelicona tu piedra, tu piedra mi alma a ser unidad hacer un chelote hacer un chelote y mi vida su señorita arranca, arranca arranca, arranca arranca palomito colado, arranca arranca, arranca arranca, arranca arranca palomito colado, arranca Si adormiré y soñarás yo con mi sueño Pasará la vida a mí en un solo sueño Que no tengo suerte, muy bien se sabe La esponja del destino caramba con siete llaves Arranca, 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 arranca Arranca palo y como la barranca Arranca, 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 arranca Arranca palo y como la barranca Empecé cantando en mi casa Arangka, 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 arangka palomito por la baranga. Arangka, 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 arangka palomito por la baranga.